¿Qué onda, nene? ¿Cómo estás? Bien, ¿por? Oye, ¿crees que soy guapo? No te voy a mentir, güey. Es que yo sí te consigo guapo, güey. O sea... No, o sea, te agradezco, güey, pero pues... ¿Ya te viste la papada? ¿Qué tiene? Mucho delivery acumulado. ¡No! La gente va a pensar que sí estoy como paparón, güey. No, esto solo es un proceso. Estoy bajando de peso. Estoy bajando de peso, güey. Aquí entra. Bienvenidos a Huácatelas. Dos viejos que dan cringe. Y aquí a mi izquierda tengo nada más que a Baby Tiroides. Hola. Güey, no soy Baby Tiroides, güey. No sé, el productor dice que sí. Ay, pinche productor, güey. Y a mi lado... Baby Michelin, si quieres, también. No, 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 no. Baby Tiroides. Las llantas. Las llantas del cuello. Y a mi lado tengo a... Pinche Diego Luna con hepatitis C, ¿no? ¿Con hepatitis C? Sí. Sí, es hepatitis, no hepatitis. Ah, hay muchos hepatitis, güey. ¿Tú tienes el C? Guau, yo tengo el C. ¿Tú tienes el C? No es cierto. Ay, esto es mucha tensión. Ya vamos a besarnos. Sí, yo creo que sí. Hay que besarnos, güey. Es hora, ¿no? O sea, si nos vamos así de rico, güey. Pero la hepatitis se contagia con los besos, güey. Ay, no. Pues sí, pégamelo. Ah, sí, pues quieres adelgazar, ¿no? Pero... Sí, güey. Ay, ¿y cómo estás? Bien. O sea, pero esta bienvenida es para ustedes. Ojalá esté bien mi casa. ¿Cómo están ustedes? Sí. Nosotros somos Huácatelas, el playo, el playo. Es correcto. Espero que se le estén pasando bien. El día de hoy es otro día que tenemos que hablar de estupideces. Yo creo que ya se acostumbraron, ¿no? O sea, no quiero decir estupideces, pero no sabemos de qué más hablar. ¿O sí? Pues no. O sea, si no estaríamos terminando la universidad, un máster o algo. Ay, yo sí terminé la universidad, güey. ¿Te titulaste? Sí. Ay, bueno, pero es que también tu titulación que era... Era de perritos y gatitos. Sí, yo exacto. Llevé mi perrito a la titulación. Exactamente. Llevé mi caballo. Y así. Ay, qué padre. Me dio dolor de caballo. Y aquí está mi caballo para decirles que me dio dolor de caballo. No, no, no. Es difícil, güey. Es traumático, güey. Es traumático. ¿Por qué? La carrera, güey. ¿Por qué, por qué? Por los maestros, güey. Siempre te están diciendo... Ay, yo pensé que tenías que hacer algo feo con los animalitos. Ay, también. Eso no es tan traumático como lo que te hacen los maestros. Ya sé a dónde vas a llevar esto. No, no, no. De la hora pico. No, no, no. No abusaron de mí. Eso piensas. Pues sí, eso es lo que pienso. No, no, no. Eso es lo que todo el público piensa cuando nos viene. Pero como que te dicen... A ver, ¿sí sabes de esto o no sabes de esto? No sabes, eres un pendejo. Ah, bueno, pero fue un abuso psicológico. Ajá. Sí, sí sufriste un abuso psicológico. Muchas veces. Y luego mis amigos me decían... Oye, ¿supiste del güey que le dijeron que estaba bien imbécil? Era yo. Era yo. Ay, pero ya. Basta de estar hablando de traumas. El tema de hoy es... Guapos. Y sí, dijimos, güey, tú y yo tenemos algo que podemos platicar, ¿no? Sí, pues... Obviamente. Sí, claro. Evidentemente tienes un amigo guapo como yo. Pues sí, tienes mucho que decir, ¿no? O sea, ¿tú no piensas que yo también soy guapo? No, me gusta mentirle a la audiencia, güey. Güey, ¿ya viste mis ojos? Los tengo muy chiquitos por la carne que tengo aquí de grasa, güey. Pero verlos bien, güey. O sea, al sol se ve bien chido. Sí. Como que se te empieza a derretir la grasa de la cara, ¿o qué? Pero eso es por las luces, güey. Pero no, no me gusta. Gordo. Según yo estoy en mi dieta, güey. Y ahí voy, güey. Según tú, como un niño con un amigo, imagina. Yo, según yo, tengo amigos. Según yo, soy de esas personas que dicen, no estoy feo, solo estoy gordito. A diferencia del productor, güey. Chiste malo. Chiste malo aquí. No, no es cierto, productor también eres guapo, también hay que enflacar, ¿no? Sí, no. A ver, es que esto es como en los grupos de amigos, ¿no? O sea, necesitamos a alguien feo. Para que el productor... Exacto, para que el productor y yo resaltáramos como los guapos, güey. Ay, che, bárbaro. Ay, oye el productor. Claro, claro. Óyeme. Velo nomás con barba, con lentes. O sea, del uno al diez, ¿tú qué tan guapo te consideras? ¿Yo o mi mamá? O sea, estás a punto de caer muy mal, güey. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Tu mamá dirás? Mi mamá, doscientos, güey. Para mi mamá, yo soy la persona más guapa del universo. Pero para mí, mira, yo voy a ser honesto y voy a ser humilde, un 8.5. No mames. 8.5. Vente a la verga, güey. ¿Qué 8.5, güey? ¿De dónde o qué, güey? Tú, del uno al diez, ¿cuánto entonces? Yo tengo siete, güey. De hecho, siento que estoy más guapo. Yo siento que estoy más guapo que tú, pendejo. Solo que ahorita me está fallando la tiroides, güey. Ah, o sea, es una cuestión médica. Sí, lo mío es médico, güey. Pero ahí va, ahí va. Van a ver, pendejos. Acabando la temporada. ¿Cuándo acaba esta temporada? No sabemos. No sabemos si vamos a tener temporada. Tal vez nos sigamos así. ¿Quiénes somos? ¿The Office, no? ¿Por qué tenemos temporadas, güey? Pero va a haber muchos capítulos y de algún momento, pues ya. Bueno, sí puede ser, ¿no? Temporada. Temporada donde el niño de pecho estaba gordo. Exacto. Y el otro ya está guapo, güey. Porque ya no está gordo, güey. O sea, mi fealdad es por mi gordura, güey. Pero ahí en fuera, güey, veme bien, güey. O sea, ¿qué pedo? Tiene una sonrisita. No te enseñó nada del Freg, ¿verdad? La guapura se lleva adentro. La guapura se lleva adentro. Tú, del uno al diez, ¿qué tan guapo me consideras? Ah, yo a ti, yo a ti, guau, este. Pues estás ganando muy rápido esto. Sí, nos vamos a terminar besando al parecer. Sí, te doy tú. ¿Qué dijiste? ¿Un siete? Sí, tu siete sí te lo doy. ¿Y ya flaco cómo me verías? Sí o no, sí o no. Ah, bueno, sí, flaco. Mamado, tal vez. No flaco. Porque flaco sí te verías así como raquítico. Si ya de por sí te ves enfermito. De diabetes. Flaco te verías, sí, ya. Con hepatitis, no, pues no. Pero, a ver, sí, un ocho. ¿Un ocho? Un puntito, un puntito más. Un puntito más. Entonces, voy a hacer más dieta. Sí, 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 sí. ¿Y tú desde cuándo supiste que eras guapo o qué? Yo. Porque todos tenemos como en un momento que decimos, ay, no mames, güey. Sí, esto es guapo, güey. Ya me está, la gente se está dando cuenta. Ya me ven, ya me ven bien. Ya no me tratan feo, güey. Me dan más frijolitos de arroz, güey, ¿no? Me dan otro pedazo de pollo, güey. La de la tienda. Esto no es porque sí, güey. La de la tienda en la escuela ya no me cobra completos los molletes, ¿no? Sí, ¿no? A mí desde... Me habla mejor el conserje, ¿no? El maestro de física como que ya me tiene un trato especial, güey. Ay, güey, este... ¿Por qué todas tus opiniones terminan en...? ¿En abuso? ¿En abuso? Este... Yo desde la universidad. En la universidad sí ya dije, mira, sí tengo algo, sí... Pero antes eras pendejón, o sea... Sí, no, sí, muy pendejón. O sea, desde la primera... Yo en la primera era chico guapo, güey. ¿Ah, sí? Sí. Sí, a mí me correteaban las niñas. No, todo eso es que esto te estoy bromeando. No, te corretean pues porque tu amor de Alfonso Sayas hacía como... No, 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 yo era un chico inocente en ese tiempo y sí las niñas de sexto me corretean. Yo en primer lugar y nada más agarraban y me besaban. Oh. O sea, dije, soy guapo, güey. ¿O por qué es esto? ¿Y por qué no lo... ¿Castigo? ¿Es un castigo para todas? No. ¿Y por qué no lo cuidaste o qué? O sea... Pues sí la cuidé, pero pasó la pandemia. Yo digo que la pandemia... O sea, yo he engordado... No mames la pandemia. Hoy no. Yo he engordado como tres veces. Tres veces he engordado, güey. Me he dado en la madre, güey, pero siento que no estaba tan... Es que no estoy feo, güey, o sea... ¿Tres por tres? Es que también tú no te detienes. Estoy a una de ser cuatro por cuatro, güey. Pues estas llantas ya son de cuatro por cuatro, güey. Es todo terreno ahí. Esto me quedó de un accidente, güey. ¿De una gordura? Sí, 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 sí. Esto me quedó de la primera gordura, güey. Hasta que en flaque luego se me... Siguen viendo mis llantitas de Michelin. ¿Pliegos? Sí, güey. Son unos pliegos, güey. Cuando le iba a la escuela le decía... ¿Trajiste los pliegos? Sí, aquí en el cuello. Mis pliegues. Traigo mis pliegues aquí. Ajá. No, no, síguete burlando, güey. O sea... O sea, yo te estoy hablando bien, güey. Por cierto. No, hay que mencionar a nuestra terraza hermosa que tenemos a Calamardo Guapo atacando desde los dos bandos. Ah, sí, tenemos dos Calamardo Guapo. Así es, dos Calamardo Guapo. Porque dijimos, güey, los dos somos guapos. Eso. Y ya ahorita acá me dices, no, es cierto, güey, tú no estás guapo. Pues fue porque le pagaste al productor, pero... Si no, el productor nos lo hubiera dejado de un lado. Este, pero... Ajá. Bueno, a ver, tú no, ya, en serio. Es que la guapura es muy superficial. ¿Estás de acuerdo? O sea, es muy superficial. Hay gente que tú dices, yo he conocido mujeres que dicen, güey, este, no sé. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, bebé? No, no, no. ¿Sí? No, no me han dicho eso. No, tampoco. No, es que, aunque tú no creas, los guapos sufrimos. Aunque tú no creas, porque dice que yo no soy guapo. Dice que no soy guapo, güey. No, o sea, tampoco estás pa'l perro, ¿sabes? Güey, hace poco le pregunté a mi novia, oye, amor, ¿tú me consideras guapo? Ajá. Y se empezó a reír, güey. ¿Neta? Y me dijo, ajá, ajá, no, pero tú, del 1 al 10, ¿qué te consideras? Y yo le dije 8. Y se rió más. Se rió más, güey. Pues ahorita le bajé a 7, güey. Y dije, igual estoy exagerando, ¿no, güey? Pero, a ver, ¿cómo fue tu época de guapo? Y ahora... Sí, pues estás diciendo, a ver, el productor está riéndose, pero ¿cuál fue tu época de guapo? Tú te consideras guapo cuando estabas niño. Las niñas de sexto, de lo alivar del conde, te consideraban guapísimo. Entonces, entonces, ¿cómo fue? Pues es que me acuerdo que luego los niños me querían pegar. ¿Por guapo? Yo siento que era por guapo, güey. No, yo, ¿por qué te estoy riendo? No, no sé, no sé. A ver, a ver, tú, ¿cómo estabas? Es tu carita guapa. Es tu carita guapa la que me da risa. Mira nomás, hombre. Sí, o sea, la primaria, secundaria. ¿Secundaria? Secundaria y prepa. Güey, no, es que yo nunca fui feo. O sea, güey, no. Yo nunca fui feo. Güey, ¿por qué te rías, pendejo? Es el mejor chiste de toda su vida. El mejor chiste, sí. El mejor chiste es abrir mi corazón, ¿no? Un rico de todo suerte de nadie. No, imbéciles, no, solo... Ya me estás dando coraje. Probablemente este es el último episodio de Huacatelas. Güey, porque, o sea, uno sabe que es guapo, güey. Si tú me estás diciendo que no soy guapo, güey, ya mi vida va a ser otra, güey. O sea, yo veo la realidad de una forma, güey. Ah, eso explica muchas cosas. Sí, güey, o sea, ¿qué va a pasar, güey? O sea, me dan mi pilona a veces en los taquitos, güey. Y yo digo, es por guapo, güey. Que te dan un pilón en los tacos. En la barbacoa, güey, ¿no? No es por guapo. No, no es por guapo. ¿Por qué te dan otro taco? Pues porque tragas ahí cada fin de semana, güey. Por eso te dan un pilón, güey. Me estás diciendo que es normal ir a la barbacoa y te dan un taco de ahí. Sí, es normal. Ah, no mames. A todo el mundo le prestan una prueba, güey. Tú también. Pero hablemos de ti, ¿no? Ya, ¿no qué? Ya fue suficiente. Ya fue suficiente de bullying. No, güey. No, no, no. Porque mi familia a mí sí dicen, ay, eres de los guapitos de la familia, güey. Sí, pues sí. Si usted no ha visto el episodio número 2, a este señor le hicieron creer que era guapo. No, tengo que decirlo serio. Le suplantaron la identidad porque él era el más guapo de su familia. Güey, no puedo, güey. ¿Por qué no? A ver. No puedes. Se está costando trabajo este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas? Cuando descubrió que había humedad. Yo no vuelo humedad. ¿Por serio? Y estoy feo. Chinguena, son de los dos, güey. Tú y el pinche productor, güey. Si este va a ser el costo, güey, del descuento por grabar aquí, güey. Yo no quiero. Yo no quiero, güey. Cóbrame completo. Cóbrame, güey, como una persona. No, pues nos están cobrando menos porque eres guapo. Yo me saqué porque no tenías trabajo, güey. Chiste malo, güey. ¿Y por qué chiste malo? No sé, no más. Pero a ver, tú tienes... Soy guapo y guapo. ¿Tienes más familia guapa aparte de ti? Sí, 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 sí. Es que yo creo que todo viene de tiempos ancestrales. No, no es cierto. O sea, sí, sí tengo familia más guapa que yo, según yo. Es que, a ver, es subjetivo, güey. Yo siempre me creí... O sea, yo siempre dije, no, yo no estoy guapo. Y mi mamá, como buena mamá, me decía como de... No, sí, de verdad. Estás guapo. Ay, mijito, qué guapo, no sé qué. Hasta la universidad, que ya me empezaron a hacer caso niñas, fue como de, ah, bueno, igual tengo algo, ¿sabes? Y alguna vez... Digo, yo sé que hablamos de no... Con el productor hace rato de no decir experiencias, pero una vez una amiga en una peda me dijo... ¿Y tú? En la universidad, justamente. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué te creías? El rey del mundo. Casi, 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 casi. O sea, yo sé que estás citando una canción viejísima de tus tiempos, pero era como de, ¿y tú por qué? ¿Qué se siente ser guapo? Así me dijo yo, como... Así como hizo el banco. Como, no, pues, nada, ¿por qué? O como, ¿qué se siente ser fea? No, no es cierto, no le dije eso, no le dije eso. No le dije eso. Pero... Eso es lo que hacen los guapos, ¿no? Fatal. Hacer cosas... Fatality. Guapality. O hacer guapalitis a las feas, ¿no? Hice guapaliti. No subo gordas, dijiste. No es que apruebe los chistes. Pero eso pasó, eso pasó. Es gordofóbico, al parecer. No se dieron cuenta. Sí, güey, tú dices que yo no estoy guapo porque estoy gordo, güey. Es por tu salud. Es gordofobia, güey. Es por tu salud. No quiero, no quiero que todos, o sea, todos los años, güey, que desde que te conozco, la gente así cree que estás disfrazado del Michelin y yo como, no, él sabe que el Halloween solo es noviembre, güey. Cuando me conociste me dijiste, este tipo está guapo. No estaba gordo en ese tiempo. Ah, no, no, no estabas gordo. Sí es cierto, güey. Pero tenías un estilo más como de, eh, ¿cómo está? ¿Ceres arte? Vamos a la cineteca porque usabas chalequito y así, güey. El chalequito me lo puse porque era la graduación, güey. Porque era formal, ¿no? Era formal, güey. Nos dijeron, vámonos todos. Es una graduación de stand-up, niño de pecho. Sí, güey, pero. No es formal. Pero nuestra maestra nos dijo un saludo a Caro, güey. Nos dijo, nos dijo, váyanse todos de traje, váyanse formales, güey, porque es su graduación. Y yo fui el único pendejo que fue ahí con zapatos. Y su vestido y su chalequito ahí, güey, todo. Sí, güey. Sí es cierto. Bueno, y dos compañeros que tenían sus sacos rojos que parecieron los del recodo, güey. Los del ballet parking del San Francisco. Parecieron, sí, güey. Pero bueno, este, entonces. Pero en ese tiempo me viste guapo, ¿no? Sí, sí. O sea, estabas. O sea, sí me dijiste, ¿sí te daba? Es que ya no te, no, o sea, no te daba, pero no traías tu corte autoinfligido de Anuel. Y tenías. Cabellito largo, güey, así. Es que por eso, a ver, a eso es a lo que voy. De repente. Tenía hasta bigote, güey. O sea, me veía bien guapo, güey. Te dejabas tu bigotito, barbita, un poquito de candado que todavía no te crece mucho, pero está bien. Y si eres un crítico. No, 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 no. O sea, te lo digo porque te quiero. Ay, sí, hijo de la verdad. No, no es cierto. No, pero, o sea, sí traías como un estilo diferente. Y yo decía como de, ah, pues, o sea, no que yo dijera está guapo, pero decía, este es mi rival. Estilo. De guapura. Y en estilo. Exacto. Es que eso es lo que voy, güey. O sea, la guapura es muy subjetiva. Éramos rivales, amigas y rivales. Éramos amigas y rivales en ese entonces. Éramos amigas y rivales. Éramos rivales. Oh, guay, amigas y rivales. Y a mí me dio diabetes. Gua, guay. Te dio diabetes. No, no me dio diabetes, eh. Y no me va. Este, tiroides. No, es tiroides. No, no se confundan. No se confundan. Aquí no venimos a desinformar a nadie. Este, no, pero, a ver, creo que justo la guapura es mucho también a veces de estilo, güey. Hay gente que dices, ah, está guapo. Y ya que. Que habla y dices, ah, está bien, pendejo. ¿Te lo ha pasado o cómo? Sí, a mí sí me ha pasado. Güey, sí me ha pasado. Sí me han dicho como de, güey. O sea, yo te estaba chingando, pero así te pasó. Sí. Varias veces me han dicho. Varias veces me han dicho como de, güey, este. No hables. Ajá, no hables. Eres muy pendejo. Eres muy pendejo. O, o, al contrario de, güey, yo pensé que estabas muy pendejo, ¿sabes? O sea, como yo te veía y me gustabas, pero ya cuando llegaste y me hablaste y vi que eras buen pedo, yo pensé que eras mamón y que eras un pendejo. Ajá. ¿Te ha pasado eso que te han dicho como de yo? No pendejo, pero me dicen que soy mamón. Ajá. Pero es que creo que ese es uno de los, este, productor, ¿le ha pasado alguna vez? Sí, ¿no? O sea, creo que es una de las cuestiones que también define que, a ver, siempre le vas a gustar a alguien, es una realidad. Siempre hay alguien, siempre hay un roto para un descocido. Pero cuando te dicen eso como de, güey, es que yo pensé que eras bien mamón, es porque te consideran guapo, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Sí o no, productor. Sí. Pero hay niveles de guapura, ¿no? O sea. Ah, bueno, claro, güey. Porque tú eres, yo por ejemplo, yo siento que yo era el guapo que le gustaba a las feas. Y nada más. No, 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 mames, no. Sí, güey. O sea. Todas. Estamos hablando de que la guapura, de que la guapura es subjetiva y este. Y Dios me castigó con mi obesidad. Ándale por mamón. Pero sí, o sea, yo siento que tenía pego, pero nada más con las saguitas, güey. Con las que decían, Oni-chan. No, con las que vean anime. Todas son hermosas. Todas son hermosas. Este güey no quiere quedar bien, güey. Sí, un poco. Pero todas son hermosas. Este... ¿Pero no te pasó a ti eso? O sea, a ti nada más te llegaban las... Sí, no, o sea... Las... Sí. Ajá, sí, sí, sí. Ya sé a qué te refieres. Como que no te hablaban las populares. O las... Ajá. Creo que era eso, ¿no? Como las populares en la escuela, que eran las populares con las que todo mundo quería. A mí sí no me buscaban como de... Ay, no sé qué. Y llegaba alguien y te decía... Ay, es que estás bien guapo. Pero esas son las personas con mejor corazón. Las gorditas, dices. No. Bueno, él puede decirlo. Sí, puede ser que sí. Yo también estoy gordo, ¿no? O sea, tengo mi cuerpo diverso en estos momentos. Me puedo... Puedo decir. Disperso, güey. Sí. El cuerpo disperso. Tengo el cuerpo disperso, güey. Se te empezó a dispersar por el cuello. Ya deja mi cuello, güey. Doctor... Si hay un doctor aquí viendo esto, güey, que me pueda arreglar este cuello, güey. No. O sea... Pero sí, un poquito, ¿no? O sea, yo me... Porque había niveles de guapos, como te digo, güey. Ajá. Que eran los guapos populares, güey. Ajá. Ah, tienes razón, güey. Eso me... O sea, se juntaban y la mayoría eran blancos, güey, ¿no? Me está haciendo click. Tienes toda la razón. Hay guapos populares... Y tienen dinero, güey. De barrio, de las escuelas, ¿no? Sí. O sea, siempre es como el de... Pues, es pobre, pero está guapo, ¿no? Creo que yo estaba en eso, en ese... O sea, no te decían a ti, vente y júntate con nosotros. No. No, no, no fui. Nunca fui popular, güey. Nunca fui popular. En la universidad... O sea, nunca me... Pues es que en la universidad es más complicado porque ahí como que ya no hay tanto el grupito de los populares porque, pues, fui en el UNAM, entonces eran un chingo grupitos. Pero sí, antes, güey, en la prepa, en la primaria, nunca fui de los populares. Sí, a mí no me... Porque según los populares eran guapos todos, güey. Siempre. Siempre. Y te querían hablar... Bueno, no sé si te pasó a ti, güey, que te querían juntar. Ay, tú también eres guapo. ¿No? No. Pero tú sentías como que... Ay, siento más feo. Ay, no pertenezco. Ay, están guapos. Tienen dinero. No pertenezco aquí. Ay, los odio. Mejor los voy a odiar, pendejos. Porque son todos rubios. Nunca nadie me dijo como de, ¿por qué no perteneces a los populares? Pero sí era como este pedo de que justo como decías, o sea, yo sí veía que la gente popular era mucho más guapa, ¿sabes? O sea, a pesar de que mi mamá llegaba y decía, no es cierto, tú eres igual de guapo o más. Yo era como de, no es cierto, mamá, no es cierto. A mí no me hablan las populares, entonces no estoy igual de guapo que ese cabrón. Tu mamá decía, algún día vas a tener dinero, te decía. Y un trabajo. Edición, aquí llorando. Este, pues sí. O sea, pues sí, mi amor. No te rompas, es broma, güey. Yo se lo rompí, maldita señora. Ay, sí, pero, o sea, tú consideras también que hay güeyes que están feos pero son guapos, ¿no? Porque también existen. Sí, 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 definitivamente. Estoy pensando en un ejemplo. Es que normalmente creo que también, a ver, por eso decía que es subjetivo, güey. El pedo del varo también te da guapura. Eso, sí o no, sí o no, sí. O sea, allá en su casa no me van a mentir, el productor lo está diciendo, niño de pecho lo está diciendo, yo lo estoy diciendo y somos muy sabios. Y este, no, güey, o sea, el dinero te da guapura. Nadie es feo arriba de un Ferrari, güey. Nadie es feo arriba de un Ferrari, tienes toda la razón, querido productor, es correcto. Nadie es feo arriba de un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari, ya me sé, se me está pegando tu. Ah, y ahora yo soy el culpable de que esté pendejo. No que esté pendejo, pero ya no sé qué iba a decir. Pues, yo considero que hay no guapos, hay como tres categorías de que no están guapos físicamente, güey, que es el que tiene dinero, como estás diciendo, güey, el que tiene mucha actitud, güey, hay unos güeyes que están bien falsos, pero tienen una actitud, güey, y. Activa. Ajá. Ajá, traen. Sí, o sea, traen así como, digamos, bailo bien sabroso, hablo y esto y lo otro, güey, y el tercero, pues, son más pitudos, ¿no? Esos también. Y los graciosos también, ¿dónde los dejas? Ah, bueno, son cuatro, güey, los graciosos también, ahí tenemos, tenemos lo suyo, ¿no? O sea, yo, porque, pues, igual parece que no estoy guapo físicamente, güey, solo estoy gordo y tengo el cuello. Pero, güey, qué gracioso es tu cuello. Ya, la gente nada más se va a estar fijando. Ese chichiste, mira aquí. A ver, güey, güey. Tiene un chichecito. ¿No les pasa que están flocos? ¿No les pasa, güey? ¿No les pasa que sus mamás les dicen que están guapos? Loquitos, güey. El producto. El producto. Ahí está, güey. Ay. Ay, tu prepucio cuello. Oye, pero, doctor, ¿cuánto llevamos? O sea. Porque ya me estoy sintiendo. Ya me estoy sintiendo un poco desconfiado de mi cuerpo. Zoom, 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 zoom. Que hable, que cuente un chiste el cuello. Ay, sí está guapo, güey, ¿eh? Oh, no. Estoy guapo. Estoy guapo. Cuellín. Cuellín. Tengo un poco de tiroides. El colmo es que no tiro la basura. ¿Qué? No tiro la basura. Pero por lo demás, sí, tiroides, todo. Chiste malo para Cuellín. Chiste malo para Cuellín. Chiste malo para Cuellín. Ay. Ay. Se le cayó un rojo. Bueno, a ella se le cayó. Ay. Bueno, ¿cuánto llevamos, productores? Ya me siento muy mal aquí. A ver, gente. Antes de la siguiente sección. No somos guapos. Esto nada más es pura. Sí, es mame. Comicidad. Sí, es ese comicidad. Comicidad, no. Comicidad. Comicidad, o sea. Nada más estamos tratando de ser simpáticos, güey. No sentimos que somos guapos en realidad. Este pendejo, sí. Tal vez un poco. Sí, ya sé. Pero en algún momento voy a enflacar y les voy a decir. Ya ven, pendejas. Yo también soy guapo. Me decían que estaba gorda. Bueno, ¿dónde está la cámara? La gorda está triunfando, mami. Yo y Cuellín. Ojalá Cuellín no se vaya. ¿Cuánto llevamos, güey? 25. Ah, la verdad. Ahora, ¿consideran ustedes que un chambelar se consideraba en toda su vida como guapo? Un chambelán. Sí, güey. Es que esa es otra, güey. A mí me pedían mucho de chambelán. No, tenés, güey. ¿Por qué se están riendo, güey? No. Eso es verdad, güey. O sea. Eso está hablando mucho también del nivel socioeconómico en el que te compras. ¿Qué te pedían de chambelán, güey? Güey, me pedían mucho de chambelán, güey. Les dije que no, nada más dos, güey, porque mi mamá moneaba, güey. Nada más fui dos veces, güey, porque... Yo nada más voy a dos eventos a la crisis. Ah, mira. En vez de Michelin, mi chambelán era así. Ay, no, bichos pendejos, güey. A ver, el productor dijo que fuéramos graciosos, ¿eh? El productor nos dijo, ya no estoy sacando clips de sus aburridos episodios, hijos de la cola. Ajá. Ay, ¿y has sentido discriminación por ser guapo, güey? Eh, sí. ¿En dónde? Ah, sí, bien seguro el pendejo, güey. A nosotros también nos pasa discriminación. Sí, sí, no, no, no. Uh, no, si te contaba la mano. No, mano. No, pero sí, ¿no? O sea. Sí, pero ¿sabes por qué? O sea, a ver, no. O sea, sí, pero no. Es que yo podría decir que es por guapo, pero podría regresármela porque... Más bien, es porque no soy tan guapo como lo que te decía, güey. O sea, a mí me discriminaban los populares de la escuela porque no era tan guapo, pero tampoco era el feo del salón, ¿sabes? Nada más era como de, ah, no eres tan guapo y ya. Pero no, por guapo, guapo, así que soy. Güey, qué incómodo estoy siendo hasta para mí, güey. Qué horror, qué asco, güey. Estoy cayendo muy gordo. Sí, güey, caigo muy gordo y más con mi jersey acá de, ay, soy guapo. No, no es cierto, gente. Yo no me siento guapo. Ah, está mintiendo, está mintiendo. Este güey se siente muy guapo. Cuando dije, vamos a hablar de guapos y me dijo, pero ¿tú qué vas a decir? Y ya se me dijo, no, ya como que veo que sí me sentí mal. Dijo, no, tú también eres guapo, güey. Ya me acordé, sí, sí eres guapo. ¿Sabían ustedes que se ven siete veces, de siete a diez veces más guapos en el espejo? Porque se acostumbran a ver sus defectos. No mames, neta. ¿Tú sos más guapo o cómo? No, al revés, pendejón. Nos vemos, o sea, nosotros mismos nos percibimos más guapos que lo que la gente nos percibe. Ah, eso explica muchas cosas en mi vida. El espejo y tu mamá, ¿cómo te han hecho daño, güey? Güey, me gustó este episodio porque, o sea, me está gustando este episodio porque ya no hay chistes malos. Ay, no, ¿verdad? Solo chistes feos. Chistes feos. Como baby de pecho. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No estás tan feo. No estás, o sea, no estás feo. Güey, se está riendo el productor cada vez que me dices que no estoy feo, güey. Ese güey también. Baby de cuello. Baby de cuello. Güey, es que aparte ya la gordura me está haciendo mis ojos chiquitos, güey. Yo presumía mucho mis ojos porque eran así grandes, güey. O sea, era tu atractivo. Era mi atractivo, sí. A ver, no, ya, en serio, a ver. ¿Cuál crees justo que sea tu atractivo físico? O sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay veces que es tan subjetiva la guapura o la hermosura en la gente, güey, que hay muchas personas, hombres y mujeres, que la gente dice, Ah, es que está guapísimo, pero es únicamente por el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, productor? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es por el físico, güey. No es tanto por la cara. Pero, ¿cuál crees que sería tu atractivo físico que te haría decir que eres guapo? Pues es que es mi cara, güey. O sea. No, a ver. No, no, en serio, en serio. Sí, sí, sí. Eso lo tengo que... En serio, es como mis ojos, mi nariz, mi boca, güey. Sí, porque está proporcionada. Ajá. Porque no tienes como cara o muy chiquita, o sea, es simétrica. No tienes como cara o muy chiquita o muy grande o con un ojo más grande que el otro. A mí justo eso es algo que me genera issue, fíjate. Yo sí tengo un ojo más chico que el otro, güey. El izquierdo siempre lo tengo aquí como un poquito más cerrado, siempre. Ah, no, ya me fijándome, sí, güey. ¿Verdad que sí? Este siempre tengo el párpado como un poco más caído. Ah, pero yo también. También tengo un ojo chiquito, güey. Pero ese, o sea, tú dirías que entonces la cara es el atractivo físico. Sí, porque la gordura, güey, no, o sea... No, papito, pero eso se moldea. Eso se moldea en un Jimmy, bro. Me voy a moldear, güey. Este, sí. Yo creo que a mí me ayudó mucho, fíjense usted, allá en casita, la importancia de la sonrisa. Cuando yo me arreglé los dientes, porque yo los traería de tiburoncino, jaja. Este, cuando estaba chiquito, güey, me los arreglé. A ver. ¿Qué? A ver tus dientes. Y ahí voy yo a caer en tus brazos otra vez. Quedamos que aquí no hay, ¿no? Es que lo mío es la labia, ya me di cuenta. Ay, lo mío también cuando los... No, ya, no, ya la... Bueno, después de estos comerciales, porque ya nos patrocinan, ¿no? ¿Quién nos patrocinó ahorita? Este... Un video, este, de hindús, ¿no? Sí. De esos que te buscan en LinkedIn de, güey, tengo una fortuna que quiero heredarte, ¿no? Uy, ajá. Pero bueno, ajá, que después de estos comerciales... Este, tú y tu novia, güey. No sé, ahora sí que a Carta me preguntas tú a mí, güey. Ajá. Pero, ¿quién crees que es el guapo de tú y tu novia? Saludos a Dariana, que está ahí. Saludos, amor, ¿me vas a divorciar? Ay, no es cierto, no, no, no. No, yo, es que... A ver, depende, sí, esto sí va a ser de pagafantas, pero no se preocupe. Yo ya soy un pagafantas porque yo ya le pago cosas a mi novia. Este, mi novia. Mi novia es más guapa, güey. La verdad es que sí, sí, siento que sea más guapa. ¿Sientes que ganaste? Sí. Sí, siento que no me lo merezco, güey. ¿Qué número le...? No sé si está bien decir. ¿Qué? 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 ¿Del 1 al 10? No, no lo estás calificando, ¿no? No lo estamos calificando aquí. ¿Tú sí te quieres divorciar o qué, güey? No, güey, pero dije, vamos contigo, ¿no? Esas preguntas no van a ser para ti, güey, ¿no? Vamos contigo. Vamos contigo al otro lado del estudio. A ver a quién divorciaron. No, pero a ver, tú, por ejemplo, con Dani, ¿quién consideras que es más guapo? Pues yo cuando considero a la guapita del salón. Ajá. Y entonces cuando yo anduve con ella fue como de, ah, huevo, pendejos, me la chingué. Me la... Exacto. Me la pelan. ¿Y cómo la conquistaste? A la guapita del salón, en ese entonces. Siento simpático, güey. O sea, siento que no fue por guapo. O tal vez sí. Sí. Qué honesto, güey. Me gustó eso. No, no, no. No, 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 no. Justifiques. Estuvo muy bonito. Abriste tu corazón otra vez ante la gente. Hasta el productor se bajó todo el mismo. Bueno, si no soy guapo, soy simpático. Soy simpático. Soy simpático, soy simpático, güey. Pero es que justo, güey, o sea, hay mucha gente que por otro tipo de cosas se considera guapos. Hace rato nos estaba diciendo el productor como, güey, los hombres pitudos, güey. Los hombres pitudos se consideran guapos, aunque no estén guapos. Y ya es como de, ah, pero pasan hombres y mujeres, güey, ¿no? En este pedo de la guapura es como de, ah, yo estoy bonita y ya no voy a hacer nada. Y los hombres es como, yo también estoy guapo y no, cóchame y ya. Pero estás tocando, te estás tocando un tema muy, muy importante, güey. Los camarones. Hay mujeres y hombres camarones, güey. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Hay camarones en este mundo de la guapura, güey, que sabes qué, yo no estoy guapa, pero tengo chichotas sin algotas. Sí. Y estoy bien curada la cara, güey, pero estoy camarona. Ah, por eso. Y son como muy groseras, son como muy altaneras. Por eso se da mucho en las buchonas, ¿no? Algunas buchonas es como... Porque las buchonas son de costa y ahí se da mucho el camarón. Y entonces es como, no, tú saliste de... Sí, sí, sí. ¡Chilangas! El productor le toqué una, le toqué una fibra sensible al productor. Pero tú estás con una chilanga, ¿de qué hablas? Y le dijo... ¿Productor? ¿Productor? Ah, eso. No, fíjate que sus novias están guapas, las de los dos. Ah, muchas gracias. Y sí, me enorgullece, güey, que no tenga novias feas. Porque qué asco. Porque si no, los invitaría únicamente a ustedes, a los eventos. Qué bueno que me ahorran eso, ¿no? Qué bueno que ahorran eso, güey. Nada más invitarlos a ustedes. Ah, sí, vengan con sus novias. No están tan feas, güey. Pero sí, o sea, así como hay mujeres camarones, hay hombres camarones, güey. O sea, que tienen un camarón sote, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Y son payasos los güeyes porque saben que tienen un pitote, güey. ¿O es que van al gym? No, esas no, güey. Esos tienen un pitote chiquito, güey. Pero, no, depende. Es que, güey, justo eso, güey, lo que dice el productor es que los que van al gym es como... Pues es el cuerpo, está sabroso, la cabeza la quitas, como en el camarón. Pero, ¿por qué van al gym, güey? ¿Por qué van al gym? Pues porque no puedes hacer cara, güey. Porque están culeros, güey. Porque no tienen pina. El gimnasio de cara, güey. Exacto, el gimnasio de cara, güey. O sea, yo siento que la gente que va al gym, o sea, no es envidia o tal vez sí porque estoy engordito, pero... Ay, mi bebé, güey. Pero siento que los que van al gym, bueno, tal vez haya que están sabrosones y van al gym. Pero ese es que un 20% que están guapos o penudos y que hacen... O penudos. Y que se ponen mamados, güey, ¿no? Pero la mayoría de los que van al gym, la verdad, cierto o falso. Ahí ponganme en los comentarios. Güey, van al gimnasio, güey. Tiene su pene chiquito, están feos. Y se ponen mamados, güey. Saludos, Eric Torres. ¡Wow! Ese fue muy directo. Alguien que le rompió el corazón al parecer. No, no es cierto, es mi amigo, pero... Ah, ok. Y está feo, o sea, nunca le he visto el pene, pero está feo. O sea, es una o la otra, ¿eh? O sea, tú la cara, tal vez nada más. Tal vez estás pitudo, pero... Tal vez estás pitudo. O tal vez te castigó Dios dos veces, güey. Las dos cabezas te las hizo feas. No es cierto, Eric. Espero que no seas de los que comentan siempre los... Los videos, porque hoy vamos a perder... No, ese güey no, ese es Adin. Que voy a hacer aquí un paréntesis. Este, usted elija en los comentarios cómo nos llama... Cómo llamamos al fandom de... De este... Huacatelas, los Huacatelovers o los... Huaca-huacas. No, ese no, ese descartado. ¿Qué? Porque quiénes somos fósiles de los... Huaca-huaca. De los Muppets. O los Huacalivers. Usted decida. Armi-huaca. Los Armi-huacas. ¿No? ¿Es en serio que estás pensando que conquistaste a Dani por chistoso, güey? O sea, no es más... Güey, ese era muy simpático, güey. Porque en mi salón había uno que se parecieron días, güey. No mames. ¿Neta? Sí. Siento que era más guapo que yo. O sea, dije, este güey está muy guapo. Sí. Y usted como que también tiraba la onda, pero pues Dani-huacá no. Ah, o sea, también Narundías te tiraba la onda. A Dani, a mi novio. Ah, sí, sí, sí. Y pues yo gané, güey. O sea, güey. Por chitocho. Por chitocho. Eso. Porque pitudo no. Porque pitudo no, eh. O sea, pitudo no. Porque para cuando usted vea este episodio, va a quedar claro que ninguno de los dos estamos pitudos porque sacamos un episodio de penes, entonces. No, sí. Luego nos hablas de eso, ¿no? Yo trataba de ayudarte y tú. No, sí, 10 centímetros. Son lo normal, ¿no? Güey, no quiero hablar de eso. Pero eres guapo. Confórmate con eso, güey. Confórmate con eso, güey. Dios da, Dios quita. Y vaya que quitó. Sí me quitó varios centímetros, el hijo de la verdad. Lo guapote que te voy a poner en la cara te lo voy a quitar. Tengo cuatro centímetros más de cara, según Dios, al parecer. Este, ajá. Y qué más, qué más traemos en los guapos. En los guapos, pues ya todo, ¿no? O sea, ya, yo creo que cuando ya vamos, ya, ya se cumplieron ahí como unos, ya vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Perfecto. Vámonos. Sí, güey. Porque hablando de gente guapa, yo siento que también nuestro amigo Lalo Gamá es guapo, pero tiene mucho sobrepeso, güey. Pero yo lo conocí guapo. Lo conocí flaco. Y es guapo, o sea, es de cuarnavaca, sí, es de cuarnavaca, ya sé, güey. Pero no es feo. Ay, chistes, como cinco chistes malos, por favor, producción. Vámonos a la siguiente sección, que a usted le mama, que a usted le encanta. Le encanta. Que a usted es fan de esta sección, nada más y nada menos que... Lalo Gamá, comete esta. Lalo Gamá, comete esta. Ay, ¿qué estaré haciendo mi Lalo Gamá? Dando shows, ¿no? Aquí y allá. Sí, siendo exitoso, ¿no? Siendo exitoso, güey. Ahí abriéndole, diciéndole a sus amigos, oye, amigo, ábrame este show, ¿no? Yo pensé que era su amigo. ¿Cómo a mí? No, es cierto, amigo. Yo sé que no lo haces porque, güey, está muy perro mi comedia, ¿no? Sí, porque eres muy guapo, güey. Y le doy asco, güey, ¿no? Creo que dijo, güey, me da asco el niño de pecho, güey. Ya me lo mandó un mensaje, güey. Hijo, me das asco, perra. Y dije, ok, voy a seguirte el juego porque igual me vas a invitar a abrirte este show, güey, 15DFX, güey. Y de repente ve la historia y está este pendejo, güey. A mí nada más me insultó, güey. Te discriminaron por guapo, ¿ya ves? Sí, güey. Y, eh... Ay, sí, güey. Estúpido. Y ahora sí, vámonos a nada más. Tenemos ya dos. Otra sección nueva, ¿no? Una nueva sección. Que ya la ha visto usted en partes, pero ahora sí ya la estamos estructurando. Y es nada más y nada menos que... Historias reales de gente pendeja. ¿A quién trabas tú, pendejo? Ah, sí. El cue para el productor. Están bien feos. ¿Ojúmenos? No. Es muy fácil, lo voy a decir. Es muy fácil, güey. Nada más tengo que decir, estos dos pendejos se sienten guapos. Y jamás entró a cámaras de que va con sus sillas rechinando, güey. Esto es que... Qué pendejo, güey. Con rechino blandón, güey. No puede ser, güey. ¿Ustedes se consideran guapos? Sí, güey. Esto es el programa, güey. ¿Qué? ¿No estás viendo el programa, estúpido, güey? No, no. Neta. ¿Se consideran guapos? O sea, no sé si nos quiere dañar nuestros sentimientos, güey. Con esa pregunta, güey. Es que de verdad, productor, ten corazón, o sea, no sé, ¿nos consideramos guapos? Yo sí te consideré pendejo. Tú me dijiste que yo no, güey. No. Ya, volvemos a la otra sección, entonces. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Con qué otro podcast o ustedes mismos se swingarían? ¿Qué otro podcast nos la pela? ¿Se swingarían? Ok, swingaríamos. ¿Qué otro podcast que vemos tan guapos? ¿Pero famoso o no? Porque si no pensaba en la huracá, güey. No, güey, uno que sí de risa. Pero es cierto, güey. ¿Cuándo regresan? No, ok, quién sabe, ¿no? A ver, ya guapos, güey. Yo creo que... Me subió muerto, no se me hacen guapos, güey. O sea, me cae bien, güey, pero... Ajá, sí, no. La cotorriza de Ricardo Pérez sí está guapo. Sí, pero yo creo que Ricardo Pérez... No le pasa nada de lo que... Sí. Ah, sí, no, güey, que te lo llevas. No lo puedes ahorcar. Y a ninguno de los dos se los puedes jalar el cabello. Pero al pito sí. A ti tampoco te lo llevas, güey. A ti tampoco te lo llevas, sí. Bueno, sí, sí pueden. Sí pueden, porque ahí tienen las marcas de dónde van los dedos. Parece amerso a brazo, güey. Tienes a dónde van los dedos las marcas, mira, güey. ¡Eseganle! Oye, idiota, no me pongas así, güey. Este, con... Yo creo que sí, con la cotorriza yo... Y Barreche, ¿no? Y Barreche está guapo, güey. Pero nada más es él solo, güey. Sí, él no tiene podcast. ¿No tiene podcast? Ah, no, sí tiene uno con Netflix, pero... O sea, si lo hacemos con obra feliz... Ay, Dios tendría que estar con el gordito, ¿no? Sí, súper. Sí, güey. Sí, porque, mira, si se puede ahorita en edición... Ponle una boina y una camisa hawaiana y es el hijo del tío Robert, güey. Es que no tiene nada de malo, ¿eh? No, no tiene nada de malo. Ah, no tiene nada de malo, o sea... Toma, ¿te falta la gracia? Y ahora sí le tomo a mi cerveza. Sí, güey. Así es. No entre ustedes. Ajá. No, no entre ustedes. Pero si por alguna ocasión de la vida tuviera que suingerear con una pareja... Oh, eso está difícil, güey. Eso está complicado. Tendrían celos si el vato está más pitudo. Sí, sí, sí. No, más pitudo, güey. O sea, el vato está feo, güey. Pero la otra pareja también está más de lo que se podría considerar. Muy guapa. No, pues más pena, güey. No, con ese güey. No, güey. ¿Qué le voy a rellenar? No, güey. No, mames. Tú llegaste a los premios y nosotros somos así el premio de Consolidio. Consolación ahí sentados ahí como de... ¡Ay, no! Pues yo los grabo si quieren. Y discúlpame, discúlpame. Discúlpame, mi amor. Discúlpame, señora. Discúlpame, señor. Sí, güey. No, 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 mames. Si están más guapos ellos. Y considerando a nuestras parejas lo hermosas que son... Sí, no, nosotros sí seríamos... No, si estamos bien feos, güey. O sea, me daría pena hasta estar con... O sea... Yo me haría pasar por algo de la habitación así como... Soy la lámpara. Sí, ya, güey, ¿no? A mí no se me va a parar. Sí, no. No, yo creo que sería como de... ¡Ay! No te quiero dar esta decepción de la vida. Porque imagínanos... No, imagínennos llegando así como de... ¿Qué onda? Nosotros somos con los que vas a sugerir. No, mami, qué horror. O que tú y yo somos parejas, güey. Hola. Hola. Somos nosotros dos. Yo con la grañuda porque la gordita me da asco. Güey. Tal vez sí. Ay, bebé. Igual no, hay gente que le gustan gorditas, güey. Sí. ¿No? O sea... Para todo hay gustos. No te sientas mal. No te sientes mal. Para todo hay gustos. Ay, no sé, güey. O sea... Sí siento que si hubieras una fiesta así, güey. Y que me digan... No, tú estás muy gordita, güey. Me sentiría mal. Te diría... Vámonos. Y tú... No, espérate. Si ya estamos aquí. Y yo un señor ahí. Ya, el señor está a gusto. Ay, no sé. Sí. Pero bueno. En fin. Después de las preguntas de... De Caguay que... De Caguay. De producción. A ver, otra pregunta de producción. Una chida. Una chida. Una que sí podemos sacar la gracia porque siento que... Esas sí estuvieron graciosas, pero... Bueno, la última vez no tanto, ¿sí? Bueno, va. Ahí va. ¿Tienen fetiches? Peluches nada más. Ay, sí, güey. No tiene nada que ver, ¿o sí? No. ¿Fetiches? Mmm... Porque... A lo mejor... Ropa. Daniela vio lo que tú viste, güey. Podría estar bien feo, pero tiene bonitos ojos. Pero... Igual pondría el caso al revés. Tengo un fetiche por el güey de las llantas, Michelin. Tiene fetiche por mi cuello, güey. Ay, no es que a mi novia le prende esta madre, güey. Por eso no agrazo el cuello. Me encantan los pitos chicos. Ay, este... ¿Otra pregunta, güey? Ustedes... Ah. Ustedes... ¿Ustedes pasarían el físico de una persona de largo si tienen esa parte que les gusta del cuerpo de su pareja? Pero sí, o sea, sí, porque estaría padre, pero ya el momento de la reacción sería, ay, tengo que apagarlo. Lo bien que me la estoy pasando. Sí, creo que convivo. O sea, me abriste el tercer ojo, mi bro. Sí, como que sí, convivo. Ay, todo está rico. Todo está felicidad. ¿La tengo que parar de una manera? Sí, güey. Sí, sí, sí. No me alcanza el dinero. Oye, otra pregunta. Sí, a ver, ¿qué pregunta? Si te la tenías que chupar a Cristiano Ronaldo, güey. ¿Lo harías? ¿Así nomás? ¿Porque sí? ¿O yo saco un beneficio? Por la experiencia. No, güey. No, no, no. Ah, por la experiencia. Sí, ahí lo tienes. Y está directo. No. O sea, ahorita no. ¿A qué razón? ¿A qué razón? Ahorita no. O sea, siendo necesitado de dinero, pero no tanto, ¿sabes? O sea. Sí. ¿Es presupuesto entonces? Sí, es por falta de presupuesto. Güey, no. Pero es que eres en un CR7, bro. O sea. Pero no, güey. ¿Por? Él está directo por ti, güey. Ah, o sea, lo tengo que tomar como un. Sí, güey. Es un cumplido. Es un cumplido. Como un halago, ¿no? Oye, güey, o sea. Muy cancelable tu comentario, güey. Tómalo, corre un halago. Estoy directo por ti, güey. Sí, güey. Pero es Cristiano Ronaldo, güey. ¿Y qué, güey? Y esto lo está sintiendo por ti. Estoy sintiendo mucha presión social. No, 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 no. Ay, no. No. Casi cae. No lo he visto. Casi cae, güey. Hace. Entrego 200.000. Bueno, ok. Y él sigue sin empleo. Casi cae, güey. Bueno, fin de la pregunta. Ah, sí. Está bien. Sí, no te voy a molestar con otra pregunta igual. No. No. ¿Por qué? A ver. Margarito. Ay, si la tuvieras súper directa por ti. ¿Ya se va a morir? ¿Lo voy a revivir? Sí. Es una respiración de boca a boca. Si yo fuera de la persona que va a revivir a Margarito, güey. Güey. Sí. Por los numeros, güey. ¿Cuántas cosas no hacemos por que crece el canal? ¿Qué tanto estamos haciendo, güey? Por humillarme hasta yo a Cristiano, ¿eh? O sea, si lo tengo que publicar para que Guácatela llegue a niveles de estratosféricos, Cristiano, por donde quieras, métemela. No pasa nada. ¿Qué? Ya se pasó, ¿no? Un poquito. No. Vamos a ir a chupársela tú también. No, también. Mira. Está guapo. Al final está guapo. Ay, me sonrojaste con tu contestación. Ay, ya sé. Y vamos a la siguiente, este... ¿Ya es la sección de despedida? No, es la del tema más en serio, que no lo hemos tocado. Ah, ¿no hemos hablado de temas en serio? No. ¿El qué? Sí. El tema más en serio. ¿El tema más en serio? Ay, tú y el español. Ay, no, es que es el cuello, güey. Ya me di cuenta, güey, que no me deja hablar bien, güey. ¿Eres el cuello como los de los popotes esos que se doblan? Como que quiero hablar, güey. Y el pinche popote, güey, del cuello, güey. Me cierra la quijada, güey. Estúpido. Eso sí me dolió, güey. Eso sí me dolió. Pero entonces vayamos al tema más en serio, ¿no? Ah, el tema más en serio. Hablando de guapura. De guapos, ¿no? Los guapayasos. Los guapayasos. El tema más en serio, guapayasos, ¿no? Guapayasos. Porque qué más guapos que los guapayasos. Los guapayasos, güey, ¿no? Esos te hacen reír y gozar. Y también te pueden... Matar de la risa. No, digas la pinche palabra. Te pueden desvivir de la risa. Ah, yo te dije, güey, tú dilo porque yo... Sí, pues sí, porque estás idiota. Pero no es porque estoy idiota, güey. Es el cuello que dice, dilo, dilo. Tienes como cinco Voldemorts aquí. Dilo correcto. Tu cuello crux. Traes tu cuello crux aquí. Ah, el cuello me crux. Está ahí. Y Voldemort, ponme el cuello crux ahí. Sí, güey. Me caben siete. Ajá, los guapayasos, güey. Sí, los guapayasos, ajá. Que lamentablemente desvivieron a una persona con un pepino. ¿Y lo mataron? En un show. Ay, que lo desvivieron. ¡Ah, es el cuello! ¡Este era... ¡Ah, déjame! Déjalo, controlo. ¡Ah, ya me gustó! ¿No tienes un limón? ¿Qué? No sé. Ya está desvariando. Ya es el cuello, es el cuello. Es el cuello, es el cuello. Sí, güey. Se apodera de mí el cuello, güey. Ajá. No, desvivieron a alguien por... Sí, güey. ¿Por qué? Yo seguro no se murió. ¿No se puede decir eso tampoco? No, no, no se puede. ¿No se desmurió? No, no. Bueno, en fin, los guapayasos desvivieron a alguien con un pepino. Y nadie más guapo para desvivirte con un pepino que los guapayosos, al parecer. Se fue feliz. Podría ser, ¿eh? No lo había pensado. O sea, no, no, yo creo que no. La desvivida por ahogamiento, no creo. O sea, es que imagínate la... En un show. En un show. Es que era un show para gays, ¿no? Y llevaron a los guapayosos. No, super, exacto. ¿Contexto? Sí, 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 sí. El contexto es ese, güey. Que fue como una fiesta privada para gays. Ajá. Y subieron a lo público, güey. Dijeron, ay, el que se coma más rápido este pepino o lo lleve para otro lado, güey. Pero el güey se atoró con el pepino. Lo lleve para otro lado, güey. Ajá, así como de, estos pepinos los tienen que llevar acá, ¿no? Ah, ya, como en... ¿Quién me trae unas llaves del carro de su papá? Ajá, ¿quién tiene unos zapatos de su papá? Ajá. Y él no lo entendió y me lo va a meter por la otra garganta, ¿no? Como cuando dices, ay, se me fue la saliva por otro lado. ¿Quién? El pepino se me fue por otro lado y... Christopher Robin. A lo mejor estaba muy guapo el pepino, güey. Sí, güey. ¿Quién tiene un pepino en la garganta? Ah, ah, ah. Tal vez le preguntaron eso, güey. Uy, ¿qué te parece si cambiaron? Ya te fuiste muy, muy dark, güey. Vámonos a la siguiente sección. ¿Cómo de que no? Ahora sí, para ya estarnos despidiendo. Vámonos a nada más y nada menos que nuestro top. Nuestro top hermoso que a ustedes les encanta, ¿eh? Me gustan los tops. Lo hemos visto, lo hemos visto en los comentarios y en las interacciones que tenemos. ¿Por qué te ríes, productor? Sí tenemos interacciones. Sí tenemos interacciones. Es un chingo. Es cierto que digo, oye, güey, ¿qué vamos a hacer con tantas interacciones, güey? Contesta tú, güey, porque yo ya estoy muy cansado. Ay, me canso. Ay, yo no me doy el cerebro para contestar esto, güey. Ajá, top de personas más guapas. Y en el top... O sea, es el top de personas guapas que tú dices que me la entierre. Ah, sí, sí, es correcto. Sí, 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 sí. Eso sí que me la entierre. En el número cinco, nada más y nada menos que... Este lo propuse yo. Y lo... Tú y tu mamá, ¿no? Sí, 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 mi mamá. Fíjate que mi mamá... Sí, creo que sí. Mi mamá también es de esas de... Ajá, de Chayán. Nada más y nada más que Chayán. Y Chayán y su hijo, ¿eh? Deberían de ver a su hijo también. Su hijo también es la copia idéntica de Chayán, a pesar de que se hizo como 50 cirugías. Es igualito. Pero él también le gusta aburse con el pepino, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 se les ve. Sí, se les ve. Sí, sí, o sea, se respeta. Sí, ¿no? Pero se le ve. Se le ve. Ya cállate. Ah, en el puesto top cinco. Yo lo hice porque en el último short eso funcionó cuando te caes. Ah, sí, es cierto. Dijo, ay, cállelo. Dijo, ay, qué bueno que caigaste al gordito. Pero, Pito, tú y dice, güey. Ahora sí vamos a pasar. Pito Papayoso. Pito Papayoso, güey. Número cuatro. Número cuatro. Tenemos a los charolastras, güey. Nada más y nada menos que a Gael García y Diego Luna. Que fue un, que fue un. Yo los elegí. Exacto. Yo los elegí porque tú dijiste, ey, ni están tan guapos, ey, entonces a mí no me prenden, ey, yo mejor se les beso a Cristiano Ronaldo, ey, ey, ey. Oye, que por cierto, ¿está Cristiano Ronaldo en la lista? No. Ah, demonios. Sí, güey, están guapos, ¿no? O sea, están tan guapos que hasta entre ellos se besan, güey. Y no solo en la película. Siento que siguen. Sí, ¿no? Como que sí. Es como de, ay, voy a dejar a Camila Sodi por mi compa. Voy a México por unos, este. ¿Pues qué? Fue unos borrachitos. Ay, no, es que tú tienes que, contra el remator. No, pues es que también me la pones bien complicada, maestro. No chingues. No, 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 eso no era un chiste, eso no era una premisa. Ay, no, es que ya nos está desgustando esto. Pero, bueno, a ver, el top tres. En el top tres tenemos a. Aarón Díaz, que también lo promoviste tú. Güey, está guapísimo. Aarón Díaz está guapísimo, güey. ¿Has visto cómo sale en su título de la novela de Teresa? Ajá. Está guapísimo, güey. Pero es una novela. Aquí va a aparecer el título de Aarón Díaz como doctor de la novela de Teresa. Sí, como. Güey, está guapísimo, güey. Bueno, te la doy, o sea, por bien. Pero siento que también Aarón Díaz es más como del cuerpo. Pero está bien. No, güey. Te la doy. Te la doy. Te la doy. El cuerpo, güey. Yo nunca le he visto el cuerpo. Tú también. Ay, quién sabe. No, no te conozco, güey. Te conozco unas mañas que... Tú cuando le viste el cuerpo, güey. O sea, tú estás hablando del cuerpo, güey. ¿Cuándo se lo viste, güey? Número dos. Top número dos. Luis Miguel. Luis Miguel. Vámonos, ¿no? Vamos a... Güey, Luis Miguel está muy guapo, güey. Bueno, ahorita ya no. Ajá. O bueno, tal vez ya en flacón, ¿no? Otra vez. Pero es su clon, ¿no? Dicen que es su clon. Ajá. Pero se puso bien gord... Así como yo, güey. Así es lo que nos pasa a los guapos, güey. En algún momento nos engordamos, güey. Pero vamos a volver. Pues eso, ojalá. Vamos al número uno. Número uno. Nada más y nada menos que... Es un empate. Hay un empate. Y esto llegamos a la conclusión. No le dijimos nada a la producción porque la producción nos hubiera dicho, pinches puñetas, ¿por qué están haciendo este pinche top? Pero es Henry Cavill y Chris Evans. Que es nada más y nada menos que Superman y el Capitán América. Güey, están guapísimos. Guapísimos. Guapísimos, guapísimos, guapísimos. ¿Es así se los besabas o no? Sí, mira, sí. Sí, sí, sí. Sí, es como de... Es más, que nadie se entere, no importa. Sí, exacto. Sí, es como... No, y que se enteren. Que se enteren. Es como... ¿Cómo están todos? Así, así estaría. Que te agarran de pollito restrizado. ¿Cómo se salió? Dando vueltas. Dando vueltas, así es. Y nada más te dejo a ti, por favor, el bonus track. El bonus track es para ti. Ay, el bonus track, güey. Como sabrán. Siempre tenemos una persona aquí que de una u otra manera lo tenemos. Sí, se mete, se mete. Sí, se sabe, se sabe, se sabe. Y esa persona es Américo, el novio de las lavanderas. Güey, ¿cómo lo hicimos? ¡Pum! La magia del cine, la magia del guión. Por la magia del guión, Panini, estás nuevamente en nuestro top. Y es nada más y nada menos por meterte con el exesposo de tu ex amiga que está ex vivida. Entonces, un saludo mucho al cielo. A Carla Luna. A Carla Luna y Pito, Carla Panini. Sí, pero está muy guapo el Américo. Para hacerse parar a dos personas, güey. No está guapo, güey. No está guapo. Entonces, ¿cómo le hizo? Está penudo. Es un guapo diferente. Tal vez es penudo y dinero. Dinero, mucho dinero. O sea, güey, para dejar al perro guarubo. Se llama Américo, güey. Es el dueño del continente americano, al parecer, güey. Ah, ese chiste no les gustó. Chiste histórico. Chiste malo, ¿eh? Chiste malo. Nueva sección, chiste histórico. Pero bueno, ya. Ya, ya, ya estuvo, ¿no? Antes de cortarlas, hay que decirle al público, por favor. Ah, sí. Síganos, compartan, pongan comentarios. Saben que su cuello no es tan feo, ¿no? No. O sea, no estás tan gordo, ¿no? Se pónganmelo ahí, güey. Ya miéntanle, ya miéntanle. Ya miéntanle, hagan lo que quieran. Bueno, ya, miéntanle, entonces. Sí, córtalas ya. Córtalas ya. Bye. Te quiero producción. El playo y el playo. Ay.